Raíz es una empresa creativa porque nosotros en base a muchas tecnologías desarrollamos un proyecto a la medida de cada cliente. Hemos recibido apoyos por parte de Línea DEM, nos permitió dar el paso que nos faltaba. Tú también encuentras los apoyos que necesitas en la Semana Nacional del Emprendedor. ¡Regístrate!